¿Qué es lo que me ha dado de momento? Vale, hay 10 de cafe, vale, perfecto. ¿Qué te ganan? 10 de uva tinta. Pago 3 dólares. Vale, ahora mango, te he dicho que necesitaba 30. No sé ni escribir ya, tío. Pero creo que había algo más, es que era uva tinta. ¿Melones tiene? No, a ver... Ajo... Y nada más. Pues ya, creo que ya está, creo que ya con eso, con eso me sigue. ¿Qué es lo que me ha dado? No, a ver. No, a ver. No, a ver. No, a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.